Tengo que entor yo No se ver que yo ya estoy tirando melones ¡Para! ¡Para! Disponer Metal Hardcore ¡Este güero anda con un palo! ¡Es mío palo! Dale, 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 dale Dale, dale, dale ¡Para! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Ay me caí! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! Hay una caja llena de munición pero es secreta, jejeje Hay detrás dos cuchillos que te servirían mucho y lo dejaste en los poli porque estoy pegando solo con un buu Vuela, buwen, vuela y sálete Ahí está Hay una tienda de armas infinitas No sale, vas a usarla en caso de emergencia Se supone... ¡Ve! ¡Que no puedo ver! Ya, hay zombisurria y etc. Ahí vamos Espérate Se supone que los locos no van a entrar y estamos nosotros armando barricades ¿Vos? 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 ¿Por qué estoy arriba de un edificio? ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Apareciste? ¿Por qué estoy arriba de un edificio? ¿Tú veí ese zombi ajeado? Veo todo el mapa dentro del edificio Porque estoy ahí dentro, estoy bugeado y veo todo el mapa ¿Veí este zombi ajeado que hace como break down? ¡No puedo volar! ¿Me pueden matar? ¿Ylan? No hay entrado, no hay entrado Estoy bugeado en un edificio, obviamente me voy a ver Y no puedo volar porque no soy el ángel Se murió así la pona Me pongo a la cara, me pongo a la cara No lo sé con el Quedé más duplo entre las tías, cuyón Quedé más duplo que la chucha Quedé más ganando y yo llevo 3 de 10 Yo no sé cuánto soy yo, estoy más curado que la chucha Porque de verdad estoy curado, weón El número de amarillos de arriba sale Ven, que te meto Me pago el conche de tu más rígido Se rea en el ronso y se dice Oh cabrón chiqui Me ha sacado la poncha de tu marriqui Ah me sacó Me sacó la chucha Ronca Que matarras a mi ricano Yo no soy americano Yo no soy americano Entonces yo soy mi perro Concha le marre Concha le marre Concha le marre Concha le marre Yo soy rosa de la matgrosia De la perla de San Juan De la perla de San Juan Y ahora Espero que funcione la votación Votación para empezar Marre caminando como gente civilizada ¡Civilizada como yo! ¡Civilizada! ¡Cimbalizada! Chiqu grant ¡Ciñcrán! ¡B bezco! Ojib Lc Ache tu wegen ¡Chadmuska! ¡Alma aquí! ¡Chadmuska la atruska, ah! Ahora sí puedo empezar ¡Vamos! ¡Aún los mato de vuelta! ¡Los mato de vuelta! ¡Los mato de vuelta! Usted murió ¡Suscríbete! ¡Los mato de vuelta! ¡Chadmuska! ¡Los mato de vuelta! ¡Está con la herramienta de física! No, yo no lo jugo Uhhh Se cagieron todos, weo Tienes que esperar a que se restaure Tienes que parar a la wea, esperen al leo, esperen al leo Esperen al leo Voy a bañar a ese weo Uhhh, no alcance What? Oh Chatuari le dio la corriente Y ahora Que perro Jajajaj Acabas una wea brisa Acabas una wea brisa Eso, eso, eso Acabas una wea brisa Acabas no me acuerdo Uita Casi Acá cae el viejo es latina, el viejo es latina ¡Oh, concheto! ¡Mare, esto va a p***o! ¡Oh, la celona! ¡Tú claves, tú claves! ¡No, concheto! ¡Está buenísimo el camión! ¡Otra! ¡Me bugeé! ¡Me bugeé! ¡No, bugeé! ¡Me bugeé del camión! ¡No, concheto! ¡Oh, qué! ¡Qué mierda! ¡What? ¡Me bugeé! ¿Por qué estoy corriendo todo el rato cada vez que río? ¡Qué mierda! ¡Me bugeé! ¡Me bugeé! ¡¿Dónde estoy?! ¡Me bugeé! ¡Me bugeé! ¡Me bugeé! ¡Me bugeé! ¿Qué pasa, tío? ¡Me bugeé! ¡No me bugeé! ¡Me bugeé! ¡Qué mierda, tío! ¡Me bugeé! ¡Me bugeé! ¡Me bugeé! ¡Me bugeé! ¡Me bugeé! ¡Me bugeé! ¡No te bugeé! ¡No te bugeé! ¡Me bugeé! ¡¿Por qué estás tomando?! ¡Aaaah! ¡Y lo puedo morir?! ¡Es como un cangrejo gigante! Uh, aparecé en el ascensor Estoy burlado Ahora me apareció en el ascensor, recién no estaba Dice... La curiosidad mata Es que es muy estupido Tener que ir a esa A esa ratonera ¿Viste? ¿Qué pasó? ¿A ti o a mi? ¿Está bajando el techo? No te puedo sacar Hay un código acá Hay que apretar el código de abajo 8901 8901 8901 8901 ¿No? Espete, espete, espete 5201, si no 8901 Aprieta nomás, aprieta la E A los botones Nico 8901 No es, no es, no es 5201 No abre 387 No Amigo Eh 0369 0369 0369 Nooo Te aplasto Te voy a buscar Por eso que la curiosidad Mato al Nico La curiosidad mato al Nico Y la cuestión sigue bajando La va desgracial Mato al Nico Y la, a que me vas a causar Un loco Vivo Nooo Cuidao, cuidao, cuidao Uh, casi me corta Uh, lo viste Suidos Pex ¿Qué fue eso? Toma por si acaso Ahí Ah, me pasa a llevar un muertiro En todo caso ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Esto no fue nada! ¡Tírame! ¡Ah, vamos con...! ¡Ah, vamos con...! ¡Ah, vamos con...! ¡Ah! ¡Ah! Weon, que chucha ¿Qué le pasó a ese weon? ¿Qué le pasó? Salió volando. Yo todavía no me salgo a la silla Yo no me quiero salir, de hecho Ah, ya moviste el ascensor weon Esta weon es un ascensor, un cohete Se cayo, se cayo Aparece arriba, estoy arriba, estoy conchito vale me caí Mira los botones, se fueron pa' aquí Mira los botones weon, mira los botones Que wea Que wea Que buenos botones weon Uff No es conchito Sacante ahí, sacante ahí No puedo salir weon ¿No we? Me salí No We asesino, asesino Subate, subate, subate Ah, no tiene Tiene bots Subate, subate Pero subete Dale, dale, dale como parto Quien ha apretado el botón No se, el botón Ya lo apretó, yo lo apretó Quien es ahí, quien es ahí ¿A los dos? Después alcánzalo, alcánzalo después ¿Te puede saber quién soy? Ah, soy el Dr. Hawái Soy el Dr. Hawái Chao, Nico Se ve una silla que huele Conchitovade me dio una hueá en el estómago al caer No, Dr. Hawái Ay, la hueá pesa Me dio esa sensación culia de caída, hueón Sí, también un rato, así cuando estamos en el aire, hueón ¿Qué hueá de esa? ¿Me quedé pegado? ¿Chucho? ¿Cómo se me echó? ¿Qué mierda? ¿Qué hueá? Aparecí, aparecí el chucho arriba en el cielo, hueón ¿Me votó? ¿Me votó? ¿Cómo entraste? ¿Cómo me votó? Entré volando, hueón, entré volando ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Va? Entré, entré, entré Eso intento, eso intento ¡Apreta! ¡Se murió! ¡Pero es que este hueón! ¡Métete, hueón! ¡Métete bien! ¡Pero hueón deja de volar! ¡Métete bien! ¡Me voy a volar! ¡Apreta espacio, hueón! ¡Me vende la Nintendo! ¡Me vende la Nintendo! ¡Me mató la hueá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo mandó a la chucha! ¡Uhh! ¡Mandó a la chucha! ¡Oh, por dónde estás, dónde estás, dónde estás! ¡Uy, mira, mira, mira! ¿Qué es esto? Una silla para ir a cortarse el pelo ¡Estás bailando, estás bailando, estás bailando! me siento en esta película donde sale Johnny Depp el que corta el pelo y mata como se llama? el barbero asesino? nooo el barbero asesino como era? ah swing y todo mano de tijera que también sale en esa como sin y todo ahí está ya y no hagan en el suelo que huele se me saque la mierda elimina, elimina huele pero que paso? que paso? que huele hizo? un condom? un condom? el gusanito el gusanito el gusanito el gusanito huele el gusanito multicolor el gusanito multicolor el multicolor ahí tiene un otro huele como dice no, no esta huele yo quiero saber el gusanito que paso? nadie me quiere todos los de hoy que paso? no tiene gusanito eres un mojón te gusta tus colores porque se muere? no la voy a besar no la voy a besar corre corre pero dejen de sacarlo que me quiero tirar arriba ya pero no importa no descongelen no mas tienes en la silla ya pero no importa ya no descongelen votame 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 oh 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 con la silla demonetico velar pues me voy a dar tu mas fuerte con mas fuerte caiste BLAR toma el Estel lado mio he visto el color amarillo con verde como para cioè ese es el principio que divpaté porfavor baja entrame por favor que pasa si yo? Y yo dentro de este y apeto Nos matamos todo, weo Caigo infinitamente Hola, debemos hacer un retrato de Donnie Bonaliza que está ahí Voy a pasar para la foto de Christian Jambet Que pasó, weo, caí posando bacán Que pasó, weo, ¿por qué me morí? Lo este, lo este, lo este, lo que yo lo doy No, pero que me quiero tirar en eso, weo, no, 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 no Yo no me confío, weo, no, que yo lo pasé a llevar, quería moverme yo con la... Quería mover mi silla, porque como no bajaste nunca ¿Por qué salieron tres? Ya, uno más Ya tranquilamente ya